En el centenario de la ofensiva israelí en Gaza, un revés militar sorprendente y estratégicamente significativo ha sacudido las filas sionistas. Las brigadas al-Khazam, ala militar de Hamas, han derribado y destruido a múltiples unidades ocupantes, destacando una habilidad táctica excepcional. Este giro inesperado no sólo plantea interrogantes sobre la efectividad de la estrategia israelí, sino que también sugiere un cambio en las dinámicas del conflicto. ¿Qué implicaciones tendrá este revés para el futuro de la región? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En el día 100 de la ofensiva militar israelí en Gaza, las fuerzas de Hamas, encabezadas por la brigada al-Khazam, han infligido un duro golpe al ejército israelí al derribar un helicóptero militar y destruir cuatro tanques Merkab, entre otros vehículos militares, durante intensos combates en el sur de la franja. Según reconocimiento oficial de las fuerzas sionistas, el comunicado oficial de las brigadas al-Khazam, señala que el helicóptero israelí fue alcanzado por un misil tierra-aire al este de la ciudad de Jan Yunis. Además, el grupo insurgente informa sobre la destrucción de cuatro carros de combate Merkab, un transporte blindado de personal APC y una excavadora del ejército israelí, utilizando misiles anti-blindaje Yasin 105 en el mismo sector. En otro enfrentamiento, una unidad de infantería israelí fue atacada por un proyectil anti-fortificación TVG al este de Jan Yunis, resultando del ataque que se ha traducido en bajas confirmadas en las filas israelíes. Asimismo, se confirma por parte de las fuerzas de Hamas que dos militares israelíes perdieron la vida en un tiroteo a corta distancia y otros cuatro resultaron fallecidos y otros más heridos en una emboscada de Al-Khazam. Esta serie de eventos resalta la resistencia y la eficacia militar de Hamas en la franja de Gaza, frente a la ofensiva israelí que ha persistido durante más de tres meses. Estos hechos señalan que no le ha dado ni le ha ido fácil al ejército sionista al interior del enclave costero. Si bien es cierto, los informes del Ministerio de Salud Gazatí indican que hasta la fecha, la campaña agresiva de Israel ha cobrado la vida de al menos 23.000 personas, mayoritariamente mujeres y niños. Sin embargo, la presencia de Hamas se posiciona como una derrota estratégica para las fuerzas ocupantes. Y es que hasta el momento la ofensiva sionista, anunciada como el punto final de los subversivos en Gaza, no ha logrado alcanzar sus objetivos declarados de desarmar y destruir a Hamas, ni liberar a los cautivos israelíes. Para colmo y de manera contraproducente para el régimen de Israel, la resistencia palestina ha infligido importantes pérdidas al ejército, tanto en términos de bajas humanas como de daños materiales. A mediados de diciembre, Hamas anunció la destrucción total o parcial de 720 vehículos militares israelíes, incluyendo transportes blindados de personal, camiones, excavadoras y tanques Merkava, considerados como casi indestructibles por las autoridades israelíes. Este revés militar representa un desafío significativo para las fuerzas sionistas, planteando interrogantes sobre la efectividad y la sostenibilidad de la estrategia militar sionista, adoptada hasta ahora. ¿Hasta qué punto puede persistir Israel en una ofensiva que no sólo ha causado daños colaterales devastadores, sino que también ha fracasado en alcanzar sus objetivos declarados inicialmente? Este revés militar no sólo representa un desafío operativo para Israel, sino que también destaca la resistencia y la habilidad de adaptación de Hamas. Las implicaciones de este giro podrían resonar en la región, dando forma a futuras dinámicas y estrategias en un conflicto que lleva décadas sin resolverse. Obviamente, la capacidad de Hamas para enfrentarse y resistir a las fuerzas israelíes en Gaza podría servir como una lección valiosa para otras fuerzas en la región que buscan hacer frente a las acciones militares israelíes. El enfoque de Hamas, caracterizado por tácticas de guerrilla, ataques precisos y adaptabilidad en el terreno, ha demostrado ser efectivo contra uno de los ejércitos que en teoría se presentaba como uno de los más avanzados del mundo. La capacidad de Hamas para utilizar misiles antitanque y sistemas de defensa aérea ha cambiado dinámicas en el campo de batalla, desafiando y abriendo una brecha a la supuesta supremacía tecnológica israelí. En sus primeros 100 días de la ofensiva ilegal en la franja de Gaza, Israel parece haber experimentado un desafío considerable en el frente militar, evidenciando por la pérdida de un horizonte estratégico claro. El reciente derribo de un helicóptero militar y la destrucción de cuatro tanques Merkava, así como las bajas humanas en el campo, son indicativos de una resistencia inesperadamente fuerte por parte de Hamas y sus brigadas al Qasam. Una serie de fracasos militares y la falta de avances notables en los primeros 100 días de la ofensiva en Gaza plantean interrogantes sobre el liderazgo continuo de Benjamín Netanyahu en Israel. El primer ministro que ha liderado el país durante gran parte de la última década enfrenta una creciente presión interna y externa, debido a la percepción de que su estrategia no ha logrado los resultados esperados. Los fracasos militares podrían tener repercusiones significativas para el liderazgo de Netanyahu. La respuesta a la pregunta sobre su continuidad dependerá de cómo la presión internacional y la interna interactúan para cambiar esta estrategia fracasada que hasta el momento solo ha llevado luto a ambos bandos. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar